Hola a todos, aquí Lupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo. Y en este caso os voy a enseñar los mejores mods de dimensiones para Minecraft 1.19.2. Y como siempre, en la descripción os dejaré los grases de descarga, tanto individuales como juntos. Eso sí, te voy avisando de que si descargas el pad de mod, podrás jugar con otros mods de dimensiones que no salen en este vídeo. Aparte de, por supuesto, los que ahora voy a mostrar. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Para llegar a la primera dimensión, será indispensable encontrar esta nueva estructura, donde en su interior habitará un nuevo aldeano. Que sinceramente no sé dónde está, aquí lo tenemos. Y donde, como veis, a cambio de un libro, podremos obtener una guía informativa de todo lo añadido por el mod. Eso sí, lo más importante será tradear con él para conseguir este nuevo elemento, que será indispensable para encender el portal. Podremos encontrar el portal en la parte superior de la construcción. Y como es lógico, se podrá encender haciendo uso de este elemento. Es importante que no haya nada, ya que si no, no funcionaría. Cuando entremos, obviamente llegaremos a la nueva dimensión, que estará repleta de nuevos bloques, estructuras y elementos. Y como es lógico, será posible encontrar decenas y decenas de nuevos biomas como estos. Y tengo que decir que sin duda es uno de los mejores mod dimensiones de todo el juego. Y por supuesto, también es uno de los más descargados. Así que dicho esto, pasamos con el siguiente. Para llegar a la segunda dimensión, será imprescindible obtener este bloque, que se fabrica a base de tofu, y crear un portal como este. Se puede hacer más grande, pero eso sí, es imprescindible que tanto el suelo como los bordes estén rodeados de tofu. En el centro tendremos que poner un cubo de esta especie de leche, que se fabrica de esta forma. Y acto seguido, con esta varita, haremos clic en el centro. Y como veis, se creará el portal. Así que lo atravesamos, y llegaremos a esta fantástica dimensión, que estará repleta de bloques de tofu, elementos, estructuras y animales relacionados con este fantástico elemento. Y como veis, algunos serán completamente novedosos como este caso. Así que por todo esto, también es considerado como uno de los mejores mod dimensiones de todo el juego. El siguiente mod que vamos a ver, es sin duda el mod de dimensiones que más descargas tiene de toda la historia. Y el portal se creará de la siguiente forma. De nuevo, se puede crear haciendo uso de cualquier forma. Eso sí, es indispensable que esté rodeado de flores. En su interior tenga agua. Y lo más importante, que otorguemos un diamante. Y ahora sí, ya podemos entrar en su interior. Este mod tiene algo muy curioso. Y es que no será posible explorar toda la dimensión desde un inicio, sino que los jugadores tendrán que ir consiguiendo nivel, ir explorando poco a poco y siguiendo una línea temporal para poder seguir avanzando. Y ya os digo que esta dimensión estará repleta de estructuras, enemigos e incluso bosses como este. Que como veis, serán completamente novedosos. Y personalmente te digo que si solo quieres un mod de dimensiones, este es el indicado. Así que dicho esto, pasamos con el siguiente. Entrar a la siguiente dimensión es muy fácil, ya que necesitamos hacer un portal con bloques de piedra negra en lugar de obsidiana y hacer uso de este elemento en lugar del mechero. Así que lo creamos y entramos. Como en todos los casos, esta dimensión estará repleta de nuevos biomas, bloques y elementos súper interesantes. Así como por supuesto, criaturas y estructuras que ambientarán las partidas, como esta fantástica pirámide. Así que de nuevo, es un mod que os recomiendo muchísimo. Pasamos con otro que traje hace muy poquito por el canal y que añade la dimensión de las abejas. Y para llegar, solo vamos a necesitar tirar un enderpearl hacia una colmena. De esta forma. Como es lógico, la dimensión será una colmena infinita que estará repleta de nuevas estructuras, criaturas, tesoros y características increíbles. De hecho, si me acuerdo, te dejaré una review por aquí arriba derecha. Así que dicho esto, pasamos con el siguiente mod de dimensiones. Para llegar a la siguiente dimensión, será esencial fabricar este nuevo elemento. Que será el portal para llegar a una dimensión increíble. Ya que el objetivo será que podamos minar con facilidad y en un mundo apartado al predeterminado. Ya que como veis, solo habrá eso. Minas y minas y más minas. Y tengo que decir que es un mod que me encanta. Ya que no será necesario tener nuestras minas cerca de casa que queden mal. O tardar mucho tiempo en ir y volver de la mina. Así que dicho esto, pasamos con el último mod de este vídeo. El siguiente mod no es de dimensiones como tal. Pero añade algo que a mí me encanta. Y es que ahora tendremos la posibilidad de viajar a las diferentes dimensiones del juego. Haciendo uso de cuadros. En lugar de utilizar la forma predeterminada. Y esto es algo que a mí me encanta. Aquí podéis ver la creación del cuadro. Para ir al End, al Nether o para volver a la dimensión predeterminada. Y es tan fácil como colocar cualquiera de los cuadros. Y meternos en su interior. Y realizar lo mismo para salir. Así que por todo esto lo considero un mod muy interesante. Y ahora sí, esto sería todo por hoy. Os recuerdo que en la descripción os dejo los enlaces de descarga. Y yo por aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, tu comentario. Y por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.